¡Ay, Mónica! ¿Venemos aquí la camita? ¿Te parece? Sí. ¡Ay! ¡Qué guapos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven aquí! ¡Archín! 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 Mira si puedes ir cogiendo uno por uno y lo coges. ¡Ay, Lili! ¡Qué guapos! Yo te acerco así al... ¡Qué guapos! Venga, uno... Ahora otro. ¡Ay, Mónicos! ¡Tú, ganasito! ¡Tú, guapito! ¡Ay, qué guapito es! ¿Qué le gustan los mimos? ¿Qué le gustan los mimos? ¿Qué le gustan los mimos? Venga, ahora a ver otro. Llámalos. ¡Archín! 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 ¡Suscríbete!